El próximo 25 de enero se llevará a cabo la segunda edición de la carrera de campeones José Sulaiman. De visita en Notimex, Lupe Pintor, La Roca Zamora y César Bazán recordaron a quien fuera presidente del Consejo Mundial de Boxeo por más de 38 años e invitaron al evento deportivo para homenajearlo. Afortunadamente quienes tenemos la oportunidad de poder participar en esta carrera tan importante pues lo hacemos con mucho cariño y principalmente porque se le recuerda a este maravilloso y gran hombre. Además de ser un evento que reúne a las familias, la carrera que se llevará a cabo en el bosque de Chapultepec será emotiva de acuerdo con los pugilistas, pues dijeron se trata de recordar a un hombre que dio su vida al box y que partió hace un año. Digamos, es un pretexto para que las familias se reúnan, son 6 y 12 kilómetros, en la primera ocasión pues yo veía muchísima gente, iban familias completas. Aquí mismo les enseño el cinturón que vamos a obsequiar. Yo lo veo como ir a convivir con la familia porque don José Sulaiman a todos nos quería como sus hijos. El registro a la carrera que está abierta al público en general podrá realizarse a través de internet y en tiendas deportivas. Los invitamos a participar ya que de alguna manera el deporte nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y esperemos que participe toda la gente que quiera, que guste, inscríbanse y disfruten este evento que es tan importante en honor a ese gran hombre que es don José Sulaiman. Con información de David Torres, Notimex.